Me di cuenta que te quiero, porque estás lejos de mí. Sí, me hace falta tu calor, necesito de tu amor, quiero que me vuelvas a mí. Yo creí estar seguro, que nunca me dejarías, que no te vería partir, que siempre sería feliz, y hoy te alejas tú de mí. ¿Por qué? Si eras toda mi ilusión, te alejaste y me dejaste, con el corazón herido, muriéndome por tu amor. Tal vez, tú tengas toda razón, pero quiero que tú vuelvas a sanar estas heridas que hiciste en mi corazón. Porque si eras toda mi ilusión, te alejaste y me dejaste, con el corazón herido, muriéndome por tu amor. Tal vez, tú tengas toda razón, pero quiero que tú vuelvas a sanar estas heridas que hiciste en mi corazón. Gracias.